feliz 2021 por decir algo por decir algo porque bueno empezamos el año en este es el primer vídeo del año y he empezado bien bien empezado perfecto muy buenas amigos amigas y suscriptores bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo qué mundo qué mundo qué mundo el maravilloso mundo de la panda del ladrillo no sé si decir muy buenas o qué decir porque me ha pasado una cosa que la verdad es que estoy bastante preocupada si queréis ver qué es lo que me ha pasado que afectará al canal y el vídeo de que va a ir hoy porque es que estoy trastornada ya no sé ni cómo empezar que ya sabéis lo que tenéis que hacer que tenéis que hacer dentro vídeo os estaréis preguntando qué le habrá pasado a la panda del ladrillo que dice que le va a afectar al canal bueno estoy bastante preocupada porque me disponía a empezar a hacer el vídeo de hoy que lo he podido hacer gracias a dios pero el de la semana que viene no sé si lo voy a poder hacer y es que no es que se me haya estropeado la cámara pero me ha pasado algo que no lo he podido solucionar voy a ver si a lo largo de la semana lo puedo solucionar esta cámara de aquí que es una nikon es la que suele utilizar para hacer los vídeos lo que son los planos de cerca de las minifiguras de los sed un poco para que lo veáis con detalles digamos que son los planos de los reviews no esta es la que estoy utilizando ahora es la del ordenador la webcam y luego tengo esta de aquí y a veces grabó con el móvil que ha pasado pues que tenía la batería que ya tiene ya unos añitos aunque con el precio que cuestan vale y la marca que es una marca buena que es nikon pues la batería se estaba abriendo entonces le he puesto como una cinta aislante alrededor para que no se abriera más la he metido dentro y ahora no la puedo sacar o sea estoy intentando sacarla y se ha quedado encajonado aquí no hay manera lo he intentado cuidadosamente con un cuchillo con con todo lo intentado vale y como no quiero fastidiar la cámara vale pues de momento no he podido sacar la batería entonces he podido grabar el vídeo porque la batería estaba cargada gracias a dios porque yo a veces no soy muy lumbreras pero otras veces sí y he pues gastado ya la batería que yo pensaba que no podía terminar el vídeo de hoy tengo que llevarla tengo que llevarla a ver qué solución me cuentan y después de esta reta y la de cosas que me ha pasado y que afecta al canal pues de que va a ir el vídeo de hoy bueno pues pase una encuesta por la comunidad de youtube y bueno estuve ahí apuntando que lo que queríais me dijisteis algunos de vosotros que queríais ver mi colección de minifiguras 2020 es un vídeo que no tenía pensado hacerlo pero como había dicho que lo hiciera pues lo he hecho porque no quería hacerlo primero porque sabéis que tengo el diorama de la casa de la panda del ladrillo tengo todas mis piezas ocupadas tengo todo el sitio ocupado entonces no me cabía hacer lo que suelo hacer yo que son las galas de fin de año de todas las minifiguras del año que he conseguido eso fue el primer principal por lo que no lo hice segundo porque este año me he visto afectada no por toda esta situación el hecho de no comprar tanto ser el hecho de no podía comprarlos el hecho de que no sabía así que no los trajeran tampoco sabía la situación mía económica cómo iba a terminar si iba a poder seguir comprando minifiguras coleccionando legos y podría seguir con el canal sí que seguir comprando pero en menor cantidad aquí os enseño pues las minifiguras que he conseguido pues este año 2020 aquí las tenéis que algunas de ellas me ha costado vale por la situación todo ha sido por la situación y que aquí las tenéis estas son tres mil dos que salieron en el set del frente de la caravana pues las tengo ahí son muy chulas son muy bonitas tienen mucho detalle lo que son sus trajes y sus caritas pero a mí las que me gustan realmente son las clásicas minifiguras de lego que quiero es que también hay coleccionistas en las colecciona no tienen por ahora que yo sepa si grandes licencias es bueno pues es lego friend que también hay una serie me parece pues éstas me han venido en un set de este año que he comprado de 2020 de los últimos que compré esta es la minifigura que me vino en el set de la lechuza de edwin que bueno lo hice en verano y lo tengo armado pero bueno la lechuza no la tengo aquí la tengo en otro sitio pero sí que me traje la minifigura de harry potter pues para poder hacer este vídeo porque pensaba hacer algo con las minifiguras y bueno pues aquí lo tenéis de un tamaño pequeño con este traje con sus guantes azules y bueno pues aquí lo tenéis con su bufanda la lechuza de win con las alas abiertas no las he puesto porque bueno las considero que es animales pues no no la he puesto ahora vamos con las minifiguras de city os voy a poner dos que bueno compré de estos packs que hay en las luego stores físicas quedan de city y bueno compré estas packs que vienen de tres que ya estaban armados porque bueno estas minifiguras las compré digamos cuando salimos del confinamiento aquí en españa casi todavía las tiendas como aquel que hice estaban muy poquito abiertas sólo quedaban estas como tenía las mascarillas pues estaban ya hechos los packs y venían estas dos minifiguras con las mascarillas de médicos que están muy bien pues con el traje de médico con sus guantes azules con sus mascarillas este vino con una peluca pero no me acuerdo qué peluca era vale pero da igual era una peluca muy simple muy normalita y también me vino pues el médico o el conductor de ambulancia no sé muy bien pero bueno es un sanitario también me enfadé un poquito porque las tres minifiguras venían con un walkie tack entonces pues yo creo que deberían de haber un poco ahí he combinado un poco los accesorios pero bueno realmente compré las minifiguras por las mascarillas que a día de hoy vale el día que las compré ya no quedaban pero ahora si sois de por aquí de por madrid y queréis haceros con minifiguras con mascarillas han vuelto a traer y por ahí quedan algunos paquetes para bueno pues si queréis tener mascarillas para vuestras minifiguras suena chiste pero pero es así estas son unas de city que son sueltas de los packs de tres minifiguras de las lego store y bueno pues luego de un set que compré de policía pues me vinieron dos policías porque quería tener varios policías pues para hacer eventos y y todo ese tipo de cosas y porque venían dos motos una de las dos eran policías pero eran de estilo motocross y la otra de estilo carretera o de carreras vale el review de las minifiguras vale están todos en el canal una chica policía que está genial el traje estaba muy bien el otro es el típico pero a mí los trajes que me gustan son estos y si vinieran con los chalecos antibalas pues serían ya geniales vale y bueno junto a este ser me vino un ladrón el típico ladrón de lego que no tiene más aquí lo veis con su gorro este que yo digo gorro de pescador y bueno pues con su traje y bueno pues es un simple ladrón de lego vale no tiene más este era muy sencillito simplemente como se ha dicho lo compré por ahora os voy a enseñar pues las tres únicas minifiguras de este año de marvel que las compré pues hace poquito la primera que compré es esta de los mech donde salía tanos en minifigura porque el tanos que tengo es de big figure con su traje muy chiquitito veis por aquí y por aquí y bueno pues me hice con él y deciros que he comprado el mech nuevo que ha salido recientito recientito de mails morales y que está súper agotado aquí en la web de lego y que hasta dentro de dos meses dicen que no me lo van a traer pero bueno no me importa porque lo voy a traer al canal es una minifigura de spider man muy chula y la quería tener que va a venir al canal el mech de spider man y este es el de tanos luego tengo la minifigura este último que hice el review que es de la capitana marvel y la tenéis con el traje cruz 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 bueno no el suyo el rojo suyo azul no es vale este es el otro bueno pues esta es otra de las minifiguras con nick furius voy a dejar aquí que aquí lo voy a poner a los dos que bueno estas son las minifiguras de marvel pues que he traído este año muy poquitas la verdad muy poquitas os voy a enseñar las minifiguras de star wars del calendario de adviento de star wars de 2020 y bueno pues vamos a empezar por rey como no ya tenéis que viene el calendario de adviento con el traje blanco y bueno también me vino un strong tropper normalito corrientito que ya tenía unos cuantos y bueno pues este otro más para la cohesión pues para cuando quiera hacer algún diorama de alguna cosa graciosa luego pues tengo aquí un look skywalker de joven que bueno pues aquí lo tenéis también es muy normalito muy simple vale ya le tenía y tengo repetido luego venían otras tres minifiguras digamos estrellas este año que han sido poe dameron por este jersey de lana navideño con el dibujo de bbh y luego tenemos también un soldado siege stropper siege o strong tropper siege un soldado imperial rojo que está bastante bien tenía ganas de tener uno y son súper súper bonitos ya la estrella minifigura del calendario de adviento de star wars 2020 ha sido este dar vader que no le tenía es muy diferente a los que tenía sobre todo en todo en todos los aspectos los pantalones jersey rojo con la serie de la muerte lo que es el casco no lo miraba pero la cara pues es totalmente diferente a lo que yo tenía vale las caras que tengo de estos dar vader no son como ésta y bueno pues es un dar vader nuevo que tengo y que está muy chulo aquí tenéis otra minifigura de city de bueno esta la conseguí en estas revistas que hay alguna he sacado por aquí bueno revistas de city y principalmente la compré por la moto la moto es preciosa ya es un pedazo de moto que tenía ganas de tenerla de conseguirla pues para como sabéis colecciono motos de lego y ésta irá a la colección la voy a customizar un poquito porque hay cositas que no me gusta como es este tema de aquí de los radiadores no se los voy a poner pues no sé de color negro o de color marrón oscuro no sé y luego las llantas también se las voy a cambiar en cuantito pueda lo que es la luz también se la voy a cambiar amarilla aunque es un estilo de scrambler de éstas y suelen ser las luces amarillas y por supuesto el manillar se lo pondré de color negro si puede ser un color viso oscuro o sea que la voy a customizar pero que es una moto que es preciosa porque no es la simple moto de lego que estamos acostumbrados a ver y la verdad es que me impresionó cuando vi la revista dije leches está estaba tengo que comprar la minifigura también está muy guay es un personaje vale de lo que es de la serie de city pero yo desconozco qué personaje puede ser de hecho lo vi en la revista decían qué personaje era y el traje está muy chulo como aquí podéis ver con esta sudadera y con esta camiseta y el casco bajo con la moto la he abierto para enseñaros la en este vídeo y ahora os voy a enseñar dónde tengo pues mis minifiguras de harry potter segunda edición guardada y es en este tupper como dicen mis amigos de planet brick tengo aquí es un tupper normal de bueno lo podéis conseguir donde compramos productos asiáticos y yo les suelo poner pues esta pegatina forrada pues de la colección de turno pues hasta que algún día espero poder tenerlas en una vitrina para tenerlas expuestas pues las tengo aquí no sé cómo las tengo la verdad porque hay algunas que sí que las tengo metidas en bolsitas de plástico mirar estás también las tengo en bolsitas de plástico para que se conserve mejor y bueno pues así es como pues las tengo guardadas para os las enseño pues una a una para que la veáis las voy a sacar pues de la bolsita para que la vea espero que las aunque no las tengo expuestas no las tengo metidas ahí en un cubo todas juntas las voy guardando muy bien protegidas sobre todo estas que suelen tener licencia y bueno por las que no tenga licencia que sean de lego pero que me gusten mucho las suelo tener localizables y bien guardaditas pues bueno pues para coleccionarlas y que estén siempre intactas y nuevecitas y para poder disfrutarlas siempre voy a sacarlas todas y os las enseño Gracias por ver el video Aquí tenéis la colección entera de Harry Potter 2ª edición Que era una colección de sobres que pensé que no iba a acabar Empecé con uno o dos personajes y luego ya empezó esto de todo lo que ya sabemos Si no se puede decir aquí la palabra mágica Pensé que era una colección que se iba a quedar empantanada, que no la iba a terminar Me daba mucha pena porque es una colección de las que luego cuando pasa un tiempo tiene un peso Estos últimos meses ya cuando estaba un poquito la cosa más tranquila Sí que pude hacerme con ella, además pude hacerme con ella al precio al que están ahora Que es su precio normal, no tuve que recurrir a las webs para conseguirla de segunda mano Como pasó con la de sobres de segunda edición de DC Me fue difícil porque no había muchas tiendas donde tuvieran los sobres de Harry Potter Pero allá donde las tenían sí que me echaron una manilla para conseguirlas todas Así que no me llevaron ninguna repetida dado que la situación era un poco delicada Y te echaban una manilla ya que los coleccionabas y ya que eras de las pocas personas que te acercabas a las tiendas Pues para consumir un poco el producto Que ayudaban y bueno, estuvo bien y por fin me pude hacer con la colección entera de Harry Potter segunda edición Ahora empezamos con las minifiguras que tengo expuestas Y empezamos por las de Barrio Sésamo que están en el diorama de la panda del ladrillo Y bueno, las tenía pues con la panda del ladrillo, jugando la nieve, patinando Por eso Paco Pico tiene patines de hielo Epi Blast tiene unos trajes que le puse medio de elf o medio de invierno con unos guantes, ¿vale? Adaptarlos Ahí tenemos a Óscar el Ruñón que está también pues disfrazado como de basura de Navidad, ¿no? Con unas cosas verdes, rojas, ¿vale? Con su, ahí su lombriz Y ahora os voy a enseñar también las que tengo expuestas Pues donde suelo hacer los vídeos de la panda del ladrillo Voy a hacer un mini room tour, pero solo de las minifiguras de 2020 Que casi todas las tengo expuestas y que las vais a ver Pues vamos a empezar por la primera estantería Que es esta de aquí Y bueno, tengo más minifiguras como veis por ahí Estas son de Mario Bros Pero bueno, esta es una repetida que tengo Y esta pues no sé si es del set de Mario Bros Del principal o no sé, algo que he hecho yo Pero bueno, aquí tenemos los Mandalorian, el set de Mandalorian Y luego también tengo a Mando, ¿vale? Aquí ya tenéis escondidito a Baby Yoda, ¿vale? Estos dos los conseguí, ¿vale? Por Bricklin aparte Uno por un lado Y el Baby Yoda por otro aparte, ¿vale? Separados Porque bueno, el set pues yo no podía comprármelo Porque lo veía bastante subido de precio para lo que es mi economía Y no me lo compré Y luego pues los demás Mandalorian son de la cajita que venían los cuatro Mandalorian Aquí tenemos el otro set que tengo expuesto ahí junto a Mario Que no sabía si meterle en minifigura o qué Pero bueno, ahí está expuesto Y aquí tenemos el set de La Danza del León Que bueno, es un set que salió el año pasado A principios, justo cuando empezó toda la historia de todo esto que nos está pasando Y bueno, yo lo dejé ahí expuesto por casualidad, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis los que están tocándolos Tienen su nombre, ¿vale? En chino, pero yo no me acuerdo cómo se llaman Que son los que pues tocan la danza, ¿vale? Para que los leones que son pues personas disfrazadas bailen Y aquí teníamos lo que es la rata Que es el año chino que fue en el 2020, ¿vale? Y venía esta minifigura aquí Estas dos minifiguras que hay ahí Esta que hay aquí Metida ahí dentro, ¿vale? Y luego venían las minifiguras Que no son minifiguras O hacen como una especie de minifigura Los que vienen dentro del disfraz de los leones, ¿vale? Pero que son piernas, ¿vale? No son minifiguras Son solo piernas Esa de ahí que también se me olvidaba Esa que está ahí Y bueno, pues este era el set de la danza del león Que también me hice con la gatita de la suerte, ¿vale? Esta que encontráis en las tiendas asiáticas Que mueve lo que es la manita ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar pues el siguiente set Donde tengo las otras minifiguras Aquí tenemos otro de los sitios Donde tengo minifiguras expuestas Unas son del año pasado Que son estas del 20 aniversario Menos la de Lando Que la abrí a principios del 2020 Por eso la incorporo pues En las minifiguras de este año, ¿vale? Porque fue la primera Y el review está hecha En las minifiguras de 2020 Ahí lo tenéis Son como unas réplicas De aquellas minifiguras de entonces Y bueno, tengo pues bueno Toda la colección, ya que estoy aquí Os la enseño Es toda la colección del 20 aniversario Esta de Obi-Wan me la regalaron En la web de Lego, ¿vale? Por unas compras Ahí los tenéis Y esta me la compré aparte en Brooklyn Porque el set era bastante carete para mí Y bueno, es lo que digo, ¿no? Que si no podéis comprar el set Pues si queréis las minifiguras Pues las compráis aparte Como hago yo de vez en cuando Y luego aquí pues tengo La colección de Mario Bros Que no son minifiguras Pero bueno, son personajes del videojuego Que era otra de las colecciones Que la daba por perdida Dado que por la situación en la que estábamos Y luego que era muy difícil conseguirla Porque son piezas, no son minifiguras Pero al final la conseguí terminar Algo que pensaba Pensaba que no la iba a terminar O sea, que no iba Ni a llegar a coleccionarla Pero bueno, tuve suerte Bastante suerte Porque no me tocaron muchas repetidas Algunas tengo por ahí repetidas El fantasmita es el que más toca repetido Y luego alguna sobre me atreví a palparlo Porque no había muchos Y tuve ahí suerte Y luego esta pues la pude conseguir Que tuve mucha suerte Era la única que quedaba En la tienda de la Lego Store Y era la única que quedaba Ya no había más sobres Y justo estaba pues era la que me faltaba Y aquí la tengo Entonces también tengo La primera edición De los sobres de Mario Bros Terminada Voy a enseñar la de sobres de DC Que está ahí arriba ¿Vale? Y tengo que acceder Bueno, pues subiéndome Al escritorio donde tengo todo Porque está altita Y bueno, es otra de las colecciones Que pensé que no iba a acabar Por la situación en la que estábamos Pero de hecho Esta la compré entera En Brickley Que se la compré a un vendedor De Hong Kong Que la vendía a muy buen precio El review está en el canal Y bueno, voy a acercarme un poquito Primero me voy a subir Y os la voy a enseñar así De cerca un poquito ¿Vale? A ver cómo Cómo os la puedo enseñar Sin que me mate Aquí yo creo que se ve bien Que no me de yo Con la nave de Pues dame una LK Windfighter Que le tengo aquí colgado Aquí le tengo Aquí No me de Y bueno Pues aquí tengo A las minifiguras Están bastante chulas Las compré entera la colección Porque era una colección Que yo quería tener Que no podía faltar A ver Porque es que estoy teniendo De escalera La silla Y eso se mueve Y a lo mejor Me voy al sol Ahí lo veis Visto los personajes Y bueno Pues esta de aquí también Uy Este personaje de aquí Me suena de algo Jai Garrick Soy Jai Garrick Es un canal De Lego Que es mi suscriptor Y por si queréis verle Hace cosas muy chulis También es integrante Del podcast De Planet Brick Si queréis Escucharlo De vez en cuando Hablan de cosas De Lego Y bueno Pues aquí tenéis A las otras Figuras Bueno Estas de aquí Son de plástico Que también me gustan Las figuras de plástico Esas ha caído Porque Pues A veces Hace aire y se caen Puedo ponerlas Esta es súper antigua Me la regaló Mi abuela Cuando yo era Una niña Una abuela Ahí con cariño Yo creo que Ahí fue La primera vez Que yo empecé A coleccionar Muñequitos Aquí veis Que es todo Pues Un boceto De Buzz Lightyear Que me encanta El personaje Que lo tengo De plástico Que me lo encontré En la calle Lo cual es Todas las minifiguras Que os he enseñado Están en el canal Hechos el review Menos el de la revista Y creo que Bueno No, creo que todos Más o menos Os pondré abajo En comentarios Y en la descripción Los links De Por si sois nuevos En el canal Que por cierto Si sois nuevos Suscribiros Si os gusta Toda la temática De Lego Darle a la campanita Para que Youtube Diga Que la panda del ladrillo Que ha subido un vídeo Que corras a verlo Vamos Deja ya Deja ya Lo que estás haciendo Y vete a ver El vídeo De la panda del ladrillo Dejaré los links Pues de los vídeos De años pasados De mis minifiguras Por si sois nuevos Y no las habéis visto De la colección de minifiguras Las galas Que suelo hacer Al final de año Y que este año No he podido hacer De hecho este cutrerío Es lo que he podido hacer Y ya con la cámara Así Pues ni te cuento Que todas las minifiguras Que han salido hoy También están En el canal Los reviews Menos la de la revista Lo vuelvo a repetir Próximo vídeo Espero que pueda hacerlo Pues lo haré De Supongo que Los reyes magos Me traerán regalos Digo yo Porque yo He sido muy buena Yo soy muy buena Supongo que me traerán Algo 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 friki Algo Me traen algo friki Y que os pueda interesar Y gustar Pues haré El El vídeo ¿Vale? Si queréis saber Qué es Lo que los reyes magos Le van a traer A Brikki Y espero Que me traigan a mí Que no lo sé tampoco Os espero en el próximo vídeo Que espero poder hacerle Un saludo a todos Y hasta un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!